El buen apellido Es un buen elemento y sé bien lo que digo Costa de poder toda su familia Los que lo protegen yo sé que lo admiran Lo miran tranquilo en tierras tapatías Pero sus negocios jamás los descuida Los chicos, los grandes le tienen respeto Porque el compu Humberto trabaja derecho Si brotan envidias brincan pistoleros O el sol con un dedo tapado en Ernesto Para los retenes hay charolas falsas y carros del año Para las muchachas que le dan placeres y que lo acompañan Para conquistarlas le lleva la banda Es muy desconfiado, toma precauciones Para evitar brocas, también las traiciones Es muy buen amigo, no hace distinciones Protege a los ricos, también a los pobres Allá en la presita la pasa en su rancho Gobiernos y amigos van a saludarlo Humberto Guzmán es de Culiacán Y son sus raíces de Badiraguato